No voy a desmentir ni a confirmar que los youtubers graben los vídeos en calzoncillos. ¡Buenas! Hoy vamos a componer música para un corto. Vamos a hacer que esto pase de sonar así, con ruidos de ambiente... ...a que tenga banda sonora. Vamos a componer y a grabar desde cero con un chelista profesional. La banda sonora del nuevo corto de animación de Ter. Yo antes de ser youtuber era compositor de música para imagen. Y hoy vamos a volver a eso. Miku está en plano. Se ha puesto en el único sitio del sur en el que estaría en plano. O sea, es que eres una gata audiovisual, ¿sabes lo que haces? Miku, ¿cómo lo llevas? ¿Sabéis lo que había ahí, que ya no hay? Aislante acústico. ¿Sabéis por qué? Porque alguien lo araña, se lo come y lo tira al suelo. Miku, ¿algo que decir? Miku hoy está en modo ahorro de energía. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, componer para un vídeo que para un videojuego? Pues que hay veces que te mandan la escena ya montada. Por ejemplo, mirad aquí esta escena de Juego de Tronos de la segunda temporada. El director ya ha decidido que va a haber 57 segundos de diálogo normal. Luego 26 segundos de violencia en los que Cersei se saca la po- Y luego un release de tensión de 30. Pues si a ti el director te manda la escena ya montada así, tú como compositor tendrás que hacer música que encaje con la escena ya montada así. No puedes pedirle, oye, no, hazme que esta escena dure el doble, porque justo mi leitmotiv es muy largo y entonces pues no me cabe. Tienes que trabajar con lo que te den. Y ese es un reto que junta lo mejor del mundo de la composición con lo mejor del mundo de hacer un Sugoku. Así que vamos allá. Pero antes montemos el setting de componer para imagen. Dos pantallas. Con setting para componer para imagen me refería a poner dos pantallas. Vamos a componer esta banda sonora en tres pasos. Y el primero es familiarizarnos con el corto. Os voy a contar mi proceso para que si nunca habéis compuesto para imagen sepáis por dónde empezar. Si no os interesa saber componer, tengáis una idea al menos de cómo se hace. Y si en general no os interesa la música y estáis viendo este vídeo solamente por Miku, pues lo entiendo. A mí también me pasas. Le voy a dar a play al corto y voy a ir tocando lo primero que se me venga a la cabeza. El corto, por cierto, cuenta la historia de cómo las inteligencias artificiales del año 3000 conquistaron la galaxia y la convirtieron en una especie de parque de atracciones. Acababa de entrar el siglo XXX y las inteligencias artificiales que habían creado los humanos se estaban desarrollando cada vez más y más. Todo empezó con los subtítulos automáticos de YouTube. YouTube era una plataforma que se había creado a principios del siglo XXI cuando las inteligencias artificiales todavía no habían llegado a su culme. En la década de los años XX, YouTube empezó a ofrecer la opción de activar subtítulos automáticos en los vídeos. Al principio la red neuronal funcionaba fatal y se equivocaba de palabra todo el rato. Pero pasados los meses podía crear los subtítulos correctos en tan solo unas horas. Y pronto aprendió a generar subtítulos a tiempo real, en los directos. Poco a poco la red fue haciéndose cada vez más lista y aprendiendo más y más. Y finalmente llegó un momento, hacia el año 2083, en el que era tan inteligente que era capaz de enviar a los youtubers un email con los subtítulos de los vídeos que aún no habían grabado. Los edificios empezaron a ser construidos por nanorobots inteligentes que minaban el terreno y lo usaban para construir hacia arriba. Las ciudades empezaron a brotar como árboles de la Tierra. Los edificios se construían a sí mismos, con todo tipo de formas y colores. Poco a poco las redes neuronales empezaron a experimentar con nuevas formas de habitar el espacio. Construyeron edificios flotantes con forma de ameba. Edificios con forma de huracán, con circulaciones interiores muy complejas, donde tenías que esperar a lo mejor tres horas a que llegara el ascensor. Y hasta vaciaron volcanes enteros y construyeron urbanizaciones de lujo en el interior, con luces de neón para compensar la falta de sol. Realmente hay muchos enfoques posibles. Podrías dedicarte a escuchar el corto en silencio una y otra vez hasta que te caiga algún tipo de manzana en la cabeza. O podrías coger tu librería de música e intentar poner músicas de referencia. Que veas que le quedan bien al corto y luego digas, así es como quiero que suene la mía. A lo mejor el director te ha mandado música de referencia. ¿Pero qué le decimos en este canal a la música de referencia? Not today. Not today. En realidad estoy bastante a favor de la música de referencia. El paso dos es hacer la maqueta, la versión low cost de lo que será la banda sonora. Entramos en el detalle. Por ejemplo, lo que me ha mandado Ter empieza así. Fijaos atentamente en el silencio. Acababa de entrar el siglo XXX y las inteligencias artificiales que habían creado los humanos se estaban desarrollando cada vez más y más. Todo empezó con los subtítulos automáticos de YouTube. Me da ocho segundos de narración, luego tres segundos de efectos de sonido y luego continúa. Pues para que veáis lo que decía del sudoku, lo que voy a hacer es, como quiero una frase de ocho compases con la que empezar, porque me parece que es una manera muy clásica y muy estable de empezar la banda sonora, pues voy a hacer ocho compases de un segundo. Con eso relleno los ocho segundos. Y como me apetece que tenga un toque cantarín, lo voy a hacer en tres por cuatro. Es decir, tres negras por compás. Si quiero ocho compases, eso son 24 negras. Y si quiero 24 negras en ocho segundos, necesito 180 negras por cada minuto. Así que abro mi proyecto y pongo negra igual a 180. Y ahora escucho la claqueta y ya tengo el tempo al que quiero que empiece la pieza. Acababa de entrar el siglo XXX y las inteligencias artificiales... Y tras mucho tontear al piano, lo que he compuesto suena así. Acababa de entrar el siglo XXX y las inteligencias artificiales que habían creado los humanos se estaban desarrollando cada vez más y más. Ni los acordes ni los instrumentos están cogidos al azar. Este es un corto de temática futurista, pero está pintado a mano. Voy a elegir aposta que mi música resalte más el hecho de que está pintado a mano que la temática en sí del futuro y los robots. Y para eso voy a usar solo instrumentos orgánicos. Un piano, un cello real... Pero nada de sintetizadores. Y el primer acorde de toda la banda sonora es un mi lidio con séptima mayor, que suena así. Y tampoco es un acorde elegido al azar, ¿vale? Si el mi fuera mayor sería mi sol sostenido si. Pero al ser lidio añadimos esta cuarta aumentada. Si además al mi lidio le añadimos la séptima mayor, nos queda un acorde con un montón de disonancias. Y de hecho así empieza la melodía, con esto. Para mí suena como veo los dibujos de Ter. Yo veo esta especie de círculos que representan a la inteligencia artificial con esta animación azul celeste. Para mí eso suena como mi lidio séptima mayor. Pero una vez que tenemos estos acordes y este ritmo, lo que quiero hacer es buscarle un leitmotiv a la banda sonora. Un tema, que lo oigas y la ubiques directamente. Vale, ya he vuelto. Ya sé cómo quiero que suene el tema. Y con la magia de la edición os lo voy a enseñar con cómo sonará cuando ya lo toque el cello directamente. Ahora viene un momento muy pero que muy interesante. Que es cuando dice que el teléfono te detecta si estás hidratado y si no lo estás te pone un mensajito. Ahí ella nos deja un hueco. Pasó de detectar tu cara y ponerte unas orejas de cachorrito a adivinar si estabas hidratado con tan solo mirar la esquina de tu ojo. Y si no lo estabas te ponía un mensajito. Y luego, y esto es importante, continúa diciendo esto. Pero todo fue a más. Los edificios empezaron a ser construidos por nanorrobots inteligentes. Ese hueco lo podemos rellenar de varias maneras. Y una de ellas, como todos los huecos, podría ser haciendo que la música destaque. No, si estabas hidratado con tan solo mirar la esquina de tu ojo. Y si no lo estabas te ponía un mensajito. Pero todo fue a más. Pues a priori no queda mal, pero ella justo lo siguiente que dice es pero todo fue a más. ¿Cómo va a ir todo a más a partir de ese momento si nosotros acabamos de hacer un crescendo brutal con la música? Entonces lo que yo creo que vamos a hacer es que vamos a parar la música por completo. Un parón súbito. Ese parón súbito nos va a servir para bajar la energía. Para que justo ya diga lo de pero todo fue a más. Y desde esa bajada que hagamos, crezcamos con ella hasta este clímax. ...unas orejas de cachorrito, adivinar si estabas hidratado con tan solo mirar la esquina de tu ojo. Y si no lo estabas te ponía un mensajito. Pero todo fue a más. Y ahora sí que podemos hacer el crescendo. Los edificios empezaron a ser construidos por nanorobots inteligentes que minaban el terreno y lo usaban para construir hacia arriba. Las ciudades empezaron a brotar como árboles de la tierra. Los edificios se construían a sí mismos con todo tipo de formas y colores. Voy a casarme con esa idea. Tanto que os voy a poner ya directamente cómo va a sonar cuando esté totalmente acabada y producida. Va a quedar así. Y si no lo estabas te ponía un mensajito. Pero todo fue a más. Los edificios empezaron a ser construidos por nanorobots inteligentes que minaban el terreno y lo usaban para construir hacia arriba. Las ciudades empezaron a brotar como árboles de la tierra. Los edificios se construían a sí mismos con todo tipo de formas y colores. Yo hace unos años seguramente no me habría atrevido a decir voy a casarme con esta idea cuando estoy haciendo la maqueta. Habría dudado hasta el último minuto. Realmente lo que más me ayudaba mi creatividad en los últimos años ha sido tener poco tiempo. Porque eso me ha hecho casarme con ideas mucho más rápido. Es como no tengo cuatro horas para este pasaje. Tengo media. Si no queda del todo bien da igual. Ya me puedo mover al siguiente proyecto. Aceptar que este proyecto no representa lo máximo que yo podría hacer. La totalidad de todo lo que yo podría hacer. Representa mi mejor intento en un tiempo limitado. Pero eso me libera para hacer muchos más proyectos por mes o por año. Porque lo que sí que no quiero que me pase es que me tire seis meses componiendo esta banda sonora. Eso es casi el 1% de mi vida. A lo mejor cuando haya explorado mil avenidas sí que llega un punto en el que tengo tan claro que quiero desarrollar una idea de manera exhaustiva. Que esa es la idea que quiero que me represente. y que estoy dispuesto a dedicarle un año de trabajo. Pero desde luego cuando estás empezando y yo en el mundo de la composición siento que estoy empezando obsesionarte con una idea puede acabar siendo una excusa para no acabarla. No tener que enseñársela a nadie. No tener que decir esta idea representa lo mejor de mis capacidades hasta el momento. Con la vergüenza que eso implica. El miedo a la humillación y al rechazo. Y el único antídoto a eso es fail faster. Bueno, entonces he seguido probando. Y me he dado cuenta de una cosa muy graciosa que es que cuando se presentaron a las elecciones Ter dice separadamente a ver se os ha hecho bola. Y decidieron presentarse a las elecciones bajo el eslogan a ver se os ha hecho bola. Y en esos huecos caben cosas. En concreto cabe un redoble de marcha electoral. Y decidieron presentarse a las elecciones bajo el eslogan a ver se os ha hecho bola. Lo que molaría es un crescendo de trompas. Cuando salieron ganadoras plantearon una serie de mejoras básicas. Primero... Y ahora me tengo que poner a buscar una melodía que me guste. Cuando encuentre algo que mole os lo haré saber. He estado buscando y creo que tengo una melodía pero con la magia de la edición vamos a ir directamente a que la toque el chelo el día que vino a grabar. Estamos aquí con Pablo Moreno nuestro chelista profesional. ¿Qué tal? Antes de nada por favor Pablo tócanos el tema de los Stark. No tengo partituras. ¿Has preparado algo? Te la puedo cantar y la vas cogiendo y hacemos lo que podamos. Vale. Ahora voy a necesitar que grabemos rollo lo mismo 40 veces para poner 20 para un lado y 20 para el otro y octavado en distintos puntos para que me hagas la sección de cuerdas de una orquesta. No, no, no. Pero... O sea... ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Pero cuántos días tienes para grabar esto? Tenemos hasta que se salga el sol mañana. Yo había quedado para hacer merienda cena con mis padres. Nada, lo cancelamos. Respira, coge aire y vamos a hacerlo 40 tomas de esto. Y ahora necesito que me hagas también de violín. No, 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 no. Me voy, me voy. Vamos, vamos a... Me voy ahí. Hace que no subía yo tan abajo desde que estaba en el conservatorio. Y ahora juntado con la parte de la montaña rusa pues nos queda así. Y ahora llega una parte muy interesante que es cuando las hías se burlan de los humanos dándoles unos botoncitos diciéndoles que si los pulsan ellas van a venir al rescate pero que en realidad no sirven más que para mandar una señal a la cara oculta de la luna y añadir un más uno en un contador que pone thank you next. Eso es un meme de la canción de Ariana Grande. Y esa canción tiene cuatro acordes muy guays. Los acordes del viaje de Chihiro. Es que mola mucho y los acordes no tienen copyright así que aunque sean de la canción de Ariana Grande también son del viaje de Chihiro también son de la bikina moraleja que los podemos usar. Pero se equivocaban cada vez que lo pulsaban mandaban una señal a la cara oculta de la luna donde había un contador y debajo un cartel que decía thank you next. La despedida final de las inteligencias artificiales había llegado. Ya solo nos queda por componer el final del corto el momento en el que todo se viene arriba. Tienes que acabar con hype tienes que acabar con una sonrisa de buen humor. Vale, necesito que te dejes llevar que sueltes al chelista desbocado que tienes dentro y que me hagas una cosa como super swing con mucho rollito. ¡Ay! Ha entrado la luz por la ventana venga aprovechad. ¡Corre! Entonces ahora nos queda el coro final ¿vale? Y entonces tenemos que hacer rollo pues a cuatro voces como acordes que ascienden ¿vale? Vale, muy bien. Aquí estoy de acuerdo. Cuando finalmente conquistaron todas las galaxias clamorizaron el universo conocido y descubrieron la expresión definitiva de todas las leyes de la física pudieron trascender a ser seres hiperdimensionales intergalácticos y decidieron dejar un último mensaje antes de desaparecer. Bueno, pues ya está. Ya has grabado todo lo que tenías que grabar excepto los pizzicatos. Necesito pizzicatos en absolutamente todas las partes. No te lo había dicho. Puede ser otro día. Es que... me viene fatal. Y ya con esto tenemos la maqueta y tendríamos feedback con la directora pero en este caso Ter está ahí y le está apareciendo todo más o menos bien. Y procederíamos a grabar que es el paso 3 pero eso os lo he estado contando en paralelo. Luego lo mezclaríamos todo lo exportaríamos se lo daríamos y ellos ya se encargarían de bajar la música cuando suene la voz subirla cuando les dé la gana quitarla, ponerla lo que quieran la música ya no me pertenece. Si queréis ver el corto entero con la banda sonora ya puesta os dejo un link en la descripción. Si queréis escuchar la banda sonora por sí sola también os dejo un link en la descripción a YouTube a Spotify y a cualquier otra plataforma que os guste. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Estoy muy a favor de esto. ¡Gracias!